Hello y bienvenidos a mi canal, sé que no han visto esta cara en mucho tiempo pero quería volver a mi canal y quería poner presencia otra vez y quería empezar contándoles sobre la nueva serie, bueno no es nueva porque ya tiene 5 episodios la hace ya un poquito vieja, pero quería venir a hablarles de la nueva serie que se llama Cazadores de Sombras, sé que la mitad de la gente que ve esta serie han leído los libros y que saben de la existencia y ya habían hecho una película sobre esta serie, sobre estos libros, pero yo no he leído los libros, no vi la película entonces le viene una reseña, no una reseña, pero un comentario sobre una persona que no ha visto esta película, que no sabe de la existencia, no sabe de la existencia de los libros, pero no la leí, entonces sería una perspectiva un poquito diferente porque todo el mundo que está haciendo comentarios o reseñas sobre la serie es porque lo ha leído y sabe la existencia de eso, entonces los comentarios de ellos son un poquito, un poquito, como dice, un poquito, o en una manera como que todo tiene que ser perfecto y ya tienen una idea en su mente de cómo tienen que ser la cosa y yo lo entiendo porque si leyeron los libros ya tú tienes una idea de cómo es la historia y viene otra gente prácticamente cogiendo los libros y transformando una serie para gente que ya tienen una idea en su mente. Punto aparte, quería hacer una paréntesis antes de seguir hablando de la serie y es que mucha gente me pregunta que qué me pasa, por qué hablo tan mal, de dónde mi acento o lo que sea que suene y yo sé que mi español es horrible y no sé qué decir. No para defenderme, sino para explicar. Yo soy dominicana y nací en Santo Domingo y viví allá hasta los cinco años. A los cinco años me fui y me llevaron a Italia y crecí en Italia hasta los quince años. Prácticamente mi crecimiento fue allá, mi adolescencia, entonces la mayoría de mi hablar era italiano, completamente perdía el español y no hablaba con nadie en español. Después de los quince mi mamá dijo, nos vamos para Nueva York y venimos para acá y después tuve que aprender inglés, tuve que aprender español también porque había mucha gente hispana acá, cosa que no había en Italia, era la única hispana en la región donde yo vivía prácticamente. Entonces tuve que aprender inglés en el mismo tiempo que aprender español sin olvidarme del italiano porque todos los amigos allá. Era un poquito un shock y todos los idiomas se me han quedado a mitad, entonces tengo mitad español, mitad, bueno, el que tengo más completo es el italiano, el inglés, el español como no fue algo que nunca lo estudié en la escuela, al menos del primer grado hasta los cinco años, esa fue la única escuela que tuve en español, pero todos los otros inglés y italiano. A punto aparte quería que supieran qué es lo que pasa con mi asiento y por qué tengo tanto palabras malas o lo que sea, pero sí, quería ser totalmente sincera y eso es lo que pasa, si no le gusta no puedo hacer nada porque no puedo cambiar el asiento, ¿qué hago? Ok, volvemos al tópico, cazadores de sombra. Ok, la historia se trata de que, a ver si puedo poner las palabras bien para que nadie se queje. Ok, estos son los cazadores de sombras que ellos cazan a los demonios para proteger a la humanidad. Eso es lo que yo entiendo de lo que he visto en las cinco episodios. Prácticamente una mamá que es cazadora de sombras, pero prácticamente como que no ejercita eso constantemente, tiene una hija y no quiere exponerla en ese mundo, entonces para que la niña no sepa los poderes que tiene, le hacen como una magia y le hacen perder la memoria y que ella no sabe que ella hace parte de ese tipo de gente de que son cazadores de sombras y que hay poderes y cosas así. Ya vivió su vida normal, va a la escuela, todo muy cariño, muy, muy lindo. Entonces llega el punto donde se le va a vencer prácticamente la magia que tiene para que se le olvide lo que ella es o lo que ha vivido. Prácticamente ya llegan los 18 años, se acaba la magia y ahora ella va a saber qué es lo que ella es en realidad. Pero en ese preciso instante secuestran a la mamá y ella empieza a saber qué es lo que pasa y todo se vuelve de arriba para abajo porque prácticamente a ella era una cazadora de sombras y no sabe qué hacer y no tiene a nadie y un rebulo. Bueno, de una manera un poquito simpática porque esto prácticamente pasó en el primer episodio y lo que le he dicho ya en cinco minutos. El primer episodio fue cargado con muchísimas cosas, pero déjame seguir la historia. Entonces prácticamente la única persona que la pueden ayudar a encontrar su mamá y a entender qué es lo que ella es es un grupo de muchachos que son tres muchachos, que son Isabela, que le dicen Izzy, creo que es el nombre de ella, está Jess, Jesse, Jess, bueno el niño rubio y después está Alec, el más lindo debo decirle. Y entre ellos tres la ayudan, la cogen en su academia porque secuestran a su mamá y vuelven a la casa Undersolding y ella no puede vivir ahí porque todo el mundo la está persiguiendo porque supuestamente ella sabe dónde la mamá encondió la copa mortal. ¿Mortal copa? No sé cómo le está. Anyways, entonces ellos, todo el mundo piensan que ella tiene que saber dónde está la copa como la mamá fue la que encondió la copa y ella tiene que saber de alguna manera pero lo que pasa es que la niña no se recuerda porque le han quitado la memoria y lo único que sabe es lo que ha aprendido en el tiempo que ha pasado en esa poca hora que han secuestrado a su mamá y está en este nuevo mundo. Tiene un amigo que se llama Simon, ese es su mejor amigo y son bien, bien, bien junto, una amistad muy linda al menos de lo que ves y él pasa muchas cosas con ella también es bien divertido el personaje de él y ¿qué más me falta? En la serie hay vampiro, hay lobos, hay cazadores sombras y prácticamente una guerra tratando de conseguir esta copa para que la mamá la liberen porque si da la copa liberan a la mamá pero ella no sabe dónde está la copa, dónde encondió la copa, no se sabe Ahora, lo único raro que tiene bueno, vamos a empezar a decir la cosa un poquito rara que tiene el show es que todo el mundo en esta serie, todo el mundo hasta el perro, el gato, todo el mundo, absolutamente todo el mundo quiere esta copa pero esta copa, lo único que se beneficia de esta copa son los shadow hunters, son los cazadores de sombra porque con esta copa pueden hacer más cazadores sombras ser prácticamente un ejército si eso es lo que estoy entendiendo pero al mismo tiempo, los vampiros quieren la copa los lobos, así se dice werewolves los lobos bueno, la gente que se vuelve lobo werewolves, no sé lo puedo poner aquí abajo porque no sé ellos también quieren la copa las otras gente que son como los magos que ayudan ellos también quieren la copa y tú no entiendes cuál es el motivo porque todo el mundo quiere esta copa nada más sabe que el demonio más grande que se llama valentine que él es que quiere la copa porque quiere como empezar un ejército entonces es el primer cosa que te piense y dices ¿por qué todo el mundo quiere esta copa? primero segundo mi problema con esta serie es que parece que no tenía mucho dinero y no pudieron invertir en escenas, en efectos para las peleas y para las magias y todo un poquito hecho como con poco dinero no sé cómo decirlo pero los efectos son un poquito quisiera ver un poquito de efecto un poquito mejor realizado que se pierda un poquito más tiempo estudiando los efectos porque se ven un poquito como un poquito falsos y también cuando pelean también los movimientos son un poquito falsos deberían invertir un poquito más de tiempo en esas escenas o simplemente no hacer magia, no hacer efecto y nada más dejar el espectador que se imagine en una manera que ellos son más fuertes que todo el mundo y tienen la magia sin verla en esos efectos que de verdad te sacan un poquito de la historia pero aparte de eso una persona que no ha visto los libros que no sé qué esperar la historia es es interesante porque han habido tantas cosas de vampiro tantas cosas de esos lobos que no sé todavía cómo se llaman tantas historias en ese mundo que es lindo ver que traen a otra especie totalmente diferente que son los cazadores de sombra que nunca yo había oído que existían ese tipo de gente y es interesante la historia sí me gusta tienen que mejorar los primeros dos episodios eran un poquito difíciles pero ya que llegué al quinto sí me estoy emocionando y sí quiero ver qué pasa y sí me está gustando cómo la están llevando y otra vez le digo bien a una persona que no has leído los libros y no sé cómo es la historia y todo es sorpresa para mí pero de ahora en adelante creo que del episodio 5 si llegan al 5 yo creo que ya le va a gustar lo primero son un poquito pero sí García no tiene nada mal que ver es una serie que se le puede dar se le puede dar una ¿cómo se dice? no sé pero se le puede dar una oportunidad yo sí sé lo que voy a decir se le puede dar una oportunidad y de que se le saca la serie pero se la recomiendo si de verdad ya no hay nada que ver no hay algo que tienen que ir a ver ahora mismo por ahora eso es lo que le doy le puedo dar a la serie un C ¿una C le doy a la serie? sí creo que le doy una C pero como quiera la voy a seguir viendo porque me encanta no me encanta pero me gusta lo suficiente para seguirla viendo pero no es algo que lo recomiendo al 100% si me pueden entender lo que quiero decir pero sí eso era todo quería venirle a decirle si quieren que haga algún otro review y no sé porque estoy hablando si no lo sé si quieren que haga algún otro comentario de algún otro show está habiendo bastantes shows ahora mismo y esta noche empieza How to get away with murder que no sé no sé cómo le dicen en español pero es prácticamente como matar sin que te casen algo así y esta sí me tiene súper emocionada pero esa otra parte si quieren yo les hago un comentario porque empieza hoy la nueva parte de la de la C la nueva parte de la temporada 2 eso es lo que quiero decir pero como quiera les doy un beso gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video y sí bye oh 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 no se olvide de suscribirte ahora sí y se llama Cazadores de Fantasma no